Hola que tal chicos y chicas bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí yo soy Brenda, les quiero agradecer muchísimo por haberle dado click a este videito y pues aprovechando el comercial quiero invitarte a que te suscribas a este canal es totalmente gratis, así que mis amores ya realizado ese paso comencemos con este videito ok mis amores, hoy les traigo un video totalmente diferente, nada que ver con el contenido de mi canal pero de igual manera quiero compartírselos a todas y digo todas porque es sobre las mujeres sobre mi experiencia de mi cirugía que tuve hace 15 días atrás muchos de ustedes pues se dieron cuenta, supieron por mi que me iban a operar porque les hice un video a detalle sobre ese tema y ahorita les traigo lo que viene siendo toda la experiencia mis amores toda la experiencia, las cosas buenas, las cosas malas, como me fue, que paso las recomendaciones, me lograron quitar mis ovarios o no aquí en este video les voy a explicar todo lo que paso con lujo y detalle para que no se pierdan nada mis amores, nada porque esto esta super interesante estaba también sí o sí hacer este video más que nada para que ustedes mis amores, mis amigas todas las mujeres que me están viendo no vayan a pasar por esto no vayan a cometer el mismo error que yo cometí de no checarme para evitar llegar ahora sí que al cuchillo a una cirugía, no mis amores si en algo les puedo ayudar a todas ustedes con mi experiencia que bueno que se me ocurrió hacer este video bueno mis amores yo tenía programado mi cirugía el día 12 de marzo que fue jueves y para esto yo me interné desde el miércoles el miércoles 11 a las 12 del día yo llegué al seguro, me reporté con la señorita me pasé, mis familiares se quedaron afuera iban a esperar mis cosas porque me dijeron que me quitara pues toda la ropa que me pusiera una batita y no les voy a mentir mis amores sí, sí estaba un poquito nerviosa pero también con la mente muy positiva pero bueno ya me quité mi ropa me puse la batita y ya mi ropa pues se la entregué a mi esposo y ya yo estaba consciente que ya a partir de ahí ya no los iba a ver hasta la hora de visita o a lo mejor ya no, no sé todavía no sabía cómo iba a estar todo el rollo bueno, entregué la ropa ya me despedí de mi mamá, de mi esposo me dieron la bendición, todo bien y ya de ahí llegó un chavo un chavo en silla de ruedas ya me dijo que me subiera a la silla de ruedas y me llevó a lo que viene siendo el área de la maternidad subimos hasta allá bueno, digo subimos porque era creo que en el tercer piso si no me equivoco entonces me llevó en la silla de ruedas y ya de ahí me asignaron una cama no recuerdo el número y ya había más personas ahí había otras chicas con sus bebés otras con otros detalles pero lo que me gustó ahí me sentí muy cómoda porque eran puras mujeres y bueno, ya desde que me asignaron mi cama ahí rápidamente pasó una doctora a pedirme mis datos y el motivo por el cual yo estaba ahí también ya tenía programado que a las 5 de la mañana de jueves 12 me iban a canalizar ya me iban a preparar para la cirugía entonces mis amores ahí todo lo que fue el miércoles prácticamente estuve solita la hora de visita era a las 5 de 5 a 5.15 sí, era muy poquito tiempo 15 minutos solamente y ya estando ahí dije, no, no se me va a pasar eterno aparte sin celular sin reloj sin televisión pues obviamente no, verdad es un hospital dije, no, tengo que hacer algo para que el tiempo se me haga más rápido y empecé a hacer amistad con las otras chicas a platicar y sus experiencias y como que sí se hizo más el tiempo pues más agradable y no tan pesado entonces ese día ese día solamente me pusieron una aguja mis amores bien grandota súper grande en lo que viene siendo esta parte abarcaba todo aquí este lugar no sé cómo se llama esa aguja y no sé si alcancen a ver pero aquí está sí se ve aquí tengo todavía el moretón mis amores en la otra creo que todavía no se ve cualquier cosita pero en esta con esta mano sufrí mucho ya les voy a platicar por qué pero vean ahí se ve el moretón porque la aguja oh dios estaba súper grandota pero bueno yo no les tengo fobia las agujas no me da igual lo que sí me da medio cuscús es ver sangre eso sí como que ay no puedo ver sangre porque hasta como que se me baja la presión pero bueno mis amores ya ese día me pusieron en esta aguja no sé cómo se le llame a eso y me pusieron suero ya pasé todo ese día en la hora de la visita fue mi esposo a visitarme y los 15 minutos que dan mis amores se me pasó así de volada casi casi como que hola cómo estás y ya me voy adiós algo así mis amores y bueno mis amores ya prácticamente todo el miércoles fue estar acostadita con mi suero ya desde ahí me empezaron a dar la dieta del seguro cosas blandas si ustedes saben los que han ido al seguro en la comida pues se agradece verdad pero no no es la mejor del mundo pero bueno mis amores eso pasó el miércoles ya en la madrugada yo me di cuenta bueno digo porque me di cuenta porque le pregunté al enfermero qué hora era eran como las 3 de la mañana ya desperté y si me empezaron como que los nervios de que ay dios ya falta menos para la cirugía ya me van a empezar a preparar ay dios va a venir el chico de la cama o el camillero por mí pero bueno ya empecé a como que mi mente relajarla un poquito se hicieron las 5 de la mañana me acuerdo que estaba una enfermera muy buena onda muy amable ella me hicieron dos lavados ay cómo se llama dos lavados intestinales intestinales ay creo que sí bueno el chiste es de que dos veces hice del número 2 porque tenía que ir limpiecita la cirugía mis amores también ya me hicieron esa noche estuve en ayuno de 8 horas y se llegó la hora de que llegara el chico por mí sí desde que vi al muchacho llegar por mí de que usted paciente Brenda Alejandra sí vengo por usted para llevarla al quirófano ay dios como que sí me dio el cuscús pero bueno mi mente luego luego cambié la actitud y dije todo va a estar bien a echarle ganas y pues a salirle el toro bueno me acuerdo muy bien ya me llevo el chico por mí me subí a la camilla ya me llevo hasta el quirófano fue un traslado como de 3 minutos no era tan lejos y ya estando ahí en el quirófano no en el área del quirófano pero todavía no adentro me pasaron a otra camilla y de ahí me metieron a un cuartito ay se sentía se sentía la vibra y el lugar como que muy pesado desde que entras a esa habitación o a ese lugar se siente como pesada la vibra hasta frío solo como que te da miedo como de terror ay no sé si ustedes han pasado por eso pero bueno fue lo que yo sentí me metieron a ese cuartito de espera y ya yo estaba pues viendo el techo porque pues no había otra cosa más que ver y en mi mente decía ya me van a operar y ya como que no empecé a pensar tanto en eso me relajé estaba pensando otras cosas para distraerme dije ya en cualquier momento vienen por mí y también me acuerdo mis amores que ahí estaba otra persona una mujer y en eso entra un chico con ella y le mencionó bueno escuché todo no porque sea chismosa pero nada más estábamos ella y yo entonces escuché yo todo escuché que su cirugía de ella se iba a cancelar que porque no tenían los instrumentos adecuados que les faltaba no sé qué entonces la señora esta como que si le dio para abajo pues no no haberla operado y que se viniera otro día y le dieron largas y en ese momento yo pensé y dije ay no ojalá y no me voy a pasar lo mismo que a la hora de la hora ya un paso al quirófano que me cancelen o algo no pero no creo que sea mi caso y qué creen mis amores qué creen ay mis amores sí que me cancelan la cirugía ya estará un paso del quirófano y me cancelaron también a mí jajaja ay no le digo a mi esposo que estoy salada mis amores hasta en estos casos estoy salada y me cancelaron ya llegó el chico me preguntó mi nombre y ya le digo que si era la paciente Brenda Alejandra y ya me dice a ti te va a operar la doctora fulana le digo sí es que no vino porque está de vacaciones se fue de vacaciones y no va a regresar hasta pues nuevo aviso le digo y luego qué voy a hacer qué voy a hacer no pues ahorita te van a subir otra vez allá a maternidad y pues te van a dar de alta y ahora que regrese la doctora pasas con ella y pues que te programe otra cita ya para otra vez hacer todo el proceso y yo me quedé así como que la verdad la verdad sí sí pensé y me enojé me enojé porque esta doctora ¿por qué no checa antes de de irse de vacaciones? ¿por qué no checa su programa sus pendientes y ve que tiene programado ese día jueves una cirugía? no como que me enojé muchísimo me dio para abajo y como que impotencia ya de ahí otra vez voy para atrás me regresaron a maternidad esperé un ratito ahí el proceso me dieron mi hojita de alta y pues ya mi esposo me estaba esperando afuera y pues ya salí salí pero sí me agüité mis amores porque pasas por un proceso desde que te preparas días atrás preparas tu casita también a tus familiares mi esposo hasta pidió días para estar ahí conmigo al pendiente y dije ¿y ahora? sabiendo las citas tan largas que dan en el seguro dije no ahorita ya pido otra cita o me van a volver a hacer todo el trámite que yo hice luego pensé dije no ya hasta el próximo año si bien me va como que si me dio para abajo que no me operaran ese día pero bueno eso fue lo malo de ese día pero mi esposo y yo se nos ocurrió empezarnos a mover con gente y a ver que se hace porque o sea yo cumplí con todo estuve ahí desde el miércoles estuve con mi con mi dieta a lo que el seguro pedía y todo yo estuve bien al 100 y pues que mala onda que esta doctora pues se había ido pues de vacaciones no se vale entonces estuvimos hablando con muchísima gente que pregunta acá pregunta allá que vaya con flano con mengano y ya las últimas de toda esa gente que empezamos a ver nos mandaron con el mero mero mis amores el mero mero de ginecología que fue el director general este señor muy buena onda desde que yo hablé con él aparte de que me cayó súper bien se empezó a mover y también me pidió disculpas en nombre de la doctora que pues no se vale como que se va de vacaciones y pues tiene sus pacientes ahí pues en espera de una cirugía y pues la doctora no está bueno ya con este señor él mismo pues es el el mero mero empezó a moverse mis amores hasta ese día también me mandó a hacer un ultrasonido me hizo dos el vaginal y el normal porque yo solamente traía un ultrasonido un estudio que yo me realicé acá en salud digna entonces este señor este doctor me dijo que esos estudios no eran muy confiables que él necesitaba uno del seguro pero ya ven que él es el mero mero pues ni modo que la gente le diga que no verdad entonces ya para resumir todo mis amores este señor se empezó a mover me hicieron que me hicieron dos ultrasonidos el vaginal y el normal y ahí también salió algo que que si me asusté de momento algo que yo tampoco no sabía algo que no en el estudio de salud digna no salió hasta este estudio bueno en el estudio de salud digna mis amores según el estudio y yo estaba consciente que yo solamente traía un quiste grande en el ovario izquierdo me acuerdo que en el vídeo anterior se los dije pero en este nuevo estudio que me hicieron salió que si si tenía el quiste en el ovario izquierdo pero que también tenía dos quistes grandes en el ovario derecho entonces que por los dos lados pues estaba ahora si como decimos acá estaba jodida y que aparte tenía otros pequeñitos sentí feo que me hayan dicho eso porque dije yo pensé que solamente era uno abren quitan el quiste y a los pequeñitos también estaba yo consciente que también tenía pequeñitos los quitan los limpian y tan tan pero ya con eso que también en el derecho y dos grandes y que ya era más quiste que ovario como que si me empezaron ahí los nerviositos pero bueno pues ni modo a darle y bueno regresando con este señor este doctor el director mis amores así tal cual me dijo él porque él era muy era muy mal hablado pero muy buena onda el señor muy amable me dijo así mira Brenda soy tan chingón que hago que te operen mañana no pues no me hubiera dicho eso ya solamente le dije bueno ándele a ver quiero ver y ya les digo se empezó a mover el señor esto y aquello habló con gente con el doctor de hecho también ese día me presentó al doctor que me iba a operar y sí hizo que me operaran al día siguiente que fue el 13 13 viernes y nada muy amable el señor le encargó 100% al doctor mira que esta paciente que tenía su cita y esta doctora pues se fue de vacaciones y pues le cancelaron su cirugía pero tú mañana te encargas de ella te la recomiendo al 100% lo que necesite lo que ocupe por favor te la encargo muchísimo y bueno ahí quedó con el director de ginecología también con el doctor que me iba a operar todo bien de ahí me acuerdo que ya quedó todo listo para el día siguiente irme a presentar a las 7 de la mañana y también ya llegar en ayunas y bueno se llegó el día viernes 13 mi esposo y yo nos fuimos súper tempranito llegamos ahí al seguro como a las 6 y media y ya me reporté y otra vez hice el proceso lo mismo llegué me quité mi ropa me puse mi batita ya le entregué mi ropa a mi esposo ya me despedí de él y ya pero desde ahí si vi todo ya diferente el trato y todo lo que lo que se conllevó ya desde ahí me acuerdo que me sentaron ahí en una silla ya se arrimó una chica y me tomó mis datos me tomó la presión porque ya me iban a canalizar ya a prepararme para la cirugía desde ya mis amores me puso vendas en mis en mis pies desde la plantilla de mis pies hasta como el chamorro ya también me puso la aguja la grandota que les digo me la puso aquí otra vez y como que ay dios ya lo tenía bien adolorido pero no le hace y ya de ahí otra vez el suero me acuerdo también que llegó el chico de la camilla y ya me subí a la camilla ya me llevó a una habitación pero esta habitación nada que ver con la anterior la otra hasta como que se veía terrorífica si mis amores y esta no nada que ver hasta como que muy nice con muchas luces y nada que ver con la otra ya llegué a esta habitación en espera y estaba otra paciente una señora ya grande de edad y pues igual como para que pasara el tiempo y la señora esta también estaba esperando cirugía nos iba a operar a las dos el mismo doctor todavía no sabíamos quien iba primero pero yo a esta señora si la veía muy nerviosa y traté de pues le saqué plática y se nos hizo más agradable el ambiente o la espera de pues a ver quien va primero yo estaba tranquila mis amores yo ya la verdad ya quería que me operaran yo ya quería salir de este despapalle yo ya estaba ni nervios ni nada estaba bien tranquila bien pacífica en eso llegó la anestesióloga llegó primero con la señora ya le dijo que ella iba a estar presente en su cirugía y que ella iba a ir primero a la cirugía entonces a mí me iba a tocar esperarme bueno llegaron por la señora y nada no me agarraron ni nervios les comento yo estaba bien tranquila y ya se pasaron me comentaron ya después porque como les comento no hay reloj no traigo mi celular me comentaron que pasaron tres horas estuve yo esperando tres horas a que terminaran con la señora a ella le iban a quitar su matriz y ya de ahí llegó la misma anestesióloga ya me hizo unas pequeñas preguntas y ya me dijo que me iba a poner un piquetito en mi columna que me iba a dormir de la cintura para abajo que ella iba a estar al pendiente de todo de mí ¿verdad? entonces ya de ahí ya como que fue un ratito porque no tenía nociones del tiempo ya al ratito llegó el chico de la camilla y yo hasta cotorreando con el muchacho ya le digo que ya me vas a llevar a pasear y ya me dice si ya vámonos le digo bueno vámonos pues y ya de ahí ya me llevó al quirófano no me acuerdo que tanto se tardó el trayecto pero fue rápido y ya nada que ver a lo que ve al jueves que se ve hasta como terrorífico y el frío y así como que uy tengo miedo no acá no llegamos a una habitación pequeñita muchas luces ya estaba el doctor el que me operó ya estaba la anestesióloga y creo que otras dos personas no recuerdo muy bien y ya de ahí me pasé a otra camilla que está en el centro de esa habitación y unos focotes enfrente y ya ya me pasé y ya me pusieron una como una gorrita me acuerdo que tenía una trenza en mi cabello para nada tan greñuda me pusieron una gorrita y ya me saludó el doctor ¿cómo estás? ¿estás tranquila? y aunque sí todo va a estar bien tú relájate y hasta me acuerdo que tenían música y también se sentía mucho frío ahí adentro no sé por qué y ya me dijo la anestesióloga se va a poner de lado y le voy a dar un piquetito en su espalda relájese no se vaya a mover todo tranquilo y sí ya me acuerdo que me puse de lado sí sentí el piquetito pero no tan exagerado ya de ahí ya me volteé en la cama ya estaba normal y de ahí también ¿qué me pusieron? me pusieron ¿cómo se llama? algo para respirar ¿cómo se me fue el nombre? se me fue el nombre oxígeno sí mis amores me pusieron oxígeno empecé a respirar como muy fresco muy agradable y ya de ahí ya no me pregunten ¿qué pasó? porque ya no me acuerdo de nada mis amores no me acuerdo de nada pero también lo que lo que pasó ahí que desperté ya casi al final de la cirugía me acuerdo que yo estaba acostada abrí los ojos y en eso volteé a ver tenían como aquí enfrente de mí como unas garritas o unas sabanitas que me tapaban para para enfrente de mí me acuerdo que nada más volteé así de este lado estaba el doctor y de este otro lado estaba otro señor doctor o no sé quién era un enfermero no sé pero al otro no lo conocía y ya no más veía que los dos estaban así como que arreglándome la cosa no sé qué estaban haciendo y también lo que sentía como que ponían los instrumentos aquí en mi pancita y veía que agarraban cosas y así ya de ahí me acuerdo que otra vez cerré los ojos porque te vuelve a dar sueño me acuerdo que ya otro ratito Candy disculpen que está la Candy este ya me acuerdo que otra vez desperté pero ya estaba más cubierta de aquí con la sábana ya no podía ver ni al doctor y en eso me empezó a dar como asco y pues no veía a nadie dije en voz alta tengo asco tengo asco ah sí te vamos a dar una toallita para que ahí vomites no te asustes es normal es por la anestesia vomita y sí sí me acuerdo que vomité creo que dos veces y otra vez mis amores ya de ahí ya no supe otro ratito otra vez desperté pero ya cuando esta vez desperté empecé a sentir como que pum pum como que me jalaban como y ya pensé yo dije ya me están cosiendo porque ya me están jalando ahí y sí ya de rato ya dijo el doctor señora Brenda ya acabamos con su cirugía todo salió bien si estaba indeciso si me dijo él dice estaba indeciso si quitarle el ovario derecho porque es donde traía los dos quistes grandes estaba indeciso si quitarle de una vez todo o limpiarle muy bien retirar los quistes y dejarle su ovario y sí le dejé sus dos ovarios ahorita ya están limpios y también los pequeñitos que tenía logramos quitárselos ahorita estaba súper limpia dejamos todo bien y también otra curiosidad que yo tenía que cuánto había durado la cirugía yo en mi mente creía dije una media hora 40 minutos y que no fueron como dos horas porque si se les hizo más complicado porque eran muchos y aparte yo creo que se tardó mucho el doctor porque para detallar muy bien y quitar el quiste del ovario y aparte me dijo que en el ovario derecho los dos quistes ya estaban bien agarrados al ovario y yo creo que fue más tedioso y tardado pues quitarlos del ovario y de ahí me acuerdo que agradecí a todos ahí en el quirófano y ahí llegó otra vez el chico de la camilla se podía mover y yo pues de esta parte sí pero yo no sentía las piernas me sentía bien pesada y ya entre varias gentes me cargaron a la otra camilla y ya de ahí me llevaron otra vez a la habitación a la misma donde estuve en espera a que pasara la anestesia también me habían comentado mi mamá y mi esposo que cuando pasa la anestesia ya empieza el dolor y como que sí me empezó a dar el cuscús y sí pensé dije no cuando se me empiece a normalizar mi cuerpo ya que pueda moverlos me va a empezar el dolor pero no mis amores no me dolió para nada yo no sentí nada ya después de ahí mi cuerpo empezó a reaccionar a los que fue como a las dos horas porque ah también mis amores cuando estaba en eso de que no podía mover me empezó a dar como ansiedad y no un ataque de pánico pero como que me empecé a desesperar y como que ay quiero moverlas como impotencia pero no ya otra vez cambié mi mentalidad y ya le pregunté a la señorita le digo cuánto más o menos dura que se normalice mi cuerpo como dos horas dos horas y medias dice tú misma vas a empezar a sentir hormigueo y si puedes ya empezar a mover el pie los dedos hazlo para que sea más rápido ah ok y ya me acuerdo pues acostada y todo en lo que viene siendo la herida no sentía dolor para nada mis amores y se pasó como dos horas empecé a mover primero las rodillas y luego hasta el último mis dedos y ya de ahí ya vino otra vez la enfermera perdón y ya de ahí me dice ya a ver mueve tus tus rodillas levántalas tus dedos muévelos y trata de mover alzar un poquito tu cadera no pues yo sí podía mover todo y sin dolor sin nada yo no sentía nada no ya estás bien ya te vamos a mandar a a recuperación y ya de ahí le hablaron al muchacho de la camilla otra vez me llevó nada más que en este paseíto de donde estaba en ese cuarto allá arriba a maternidad a recuperación como que el mismo movimiento de la camilla y ver las luces y la gente ay como que me empezó a marear y como que dar asco pero no me tranquilicé en mi mente dije no no ahorita ya llegamos nomás que si le pedí al muchacho que fuera más lento como que el movimiento como que ay wey si se me movía al piso y ya de ahí mientras en el trayecto estaba mi esposo mi mamá esperándome ahí en el pasillo ya lo saludé ya les dije que todo bien y ya de ahí ya me mandaron a maternidad arriba a recuperación ahí son bien estrictos ya no dejan entrar a las personas ya de ahí antes de entrar pues ya les dije a mis familiares que más rato nos veíamos a la hora de la visita y ya otra vez a mi cama ya llegó el doctor ya me hizo unas preguntas checo y todo y bueno ya el viernes mis amores ya el viernes yo subí a recuperación me acuerdo que eran como iban a ser las 5 o eran como las 4 si ya era tardecito y ya me acuerdo que a la hora de la visita fue mi mamá ay quien fue o mi esposo ay no me acuerdo mis amores bueno el chiste que si alguien fue y ya yo estaba super tranquila y y que más y ya empecé a comer pues dieta blanda ya saben que pues nada rico yo quería una coca y tacos pero no se podía prácticamente el viernes la pasé en recuperación no sentía dolor para nada esa noche dormí excelente si me podía mover a los lados les comento que no sentía dolor a lo mejor por lo mismo que estaba medicada para el día sábado mis amores el sábado ya nos querían ver caminando bueno a mi ya querían que anduve aquí y allá movida y sin dolor y con toda la actitud y si mis amores luego también me mentalicé no ahorita tengo que pararme que me vean los doctores que ya ando aquí y allá echando cotorreo para que me dejen ir a mi casa y si de hecho el sábado salí a mi casa y para el sábado muy temprano me acuerdo que ya me retiraron la sonda y me habían dicho algunas personas que dolía pero no yo no sentí nada al contrario como que me dio cosquillitas y ya tenía que hacer yo solita después del baño verdad y también no tuve problema con eso ya también me acuerdo que desayunamos y llegó un doctor me checó y pidió información sobre la cirugía y todo estuvo haciendo ahí sus anotaciones y ya checándome una doctora me checó la herida me hicieron una una cortadita una cortadita de 15 centímetros no es tanto verdad me la hicieron una costadita mis amores en el vientre 15 centímetros una doctora me checó y me dijo que hasta me había quedado bonita se veía bien en buen estado tenía el mismo color que mi tono de piel no se veían cosas raras nada todo perfecto ok entonces yo ya sabía que después de una cirugía al día siguiente te dan de alta y para esto pues querían verme pues que comiera bien que ya hiciera del baño bien que ya me pudiera parar a caminar todo excelente y bañarnos también también me bañé con el baño sufrí mis amores como nunca imagínense a mi siempre me ha dado me ha dado miedo ver una piel cocida una herida entonces yo no le tengo miedo a las agujas a lo que le tengo miedo es a la sangre y ver ahí los hilos y todo eso me da como que ay no ansias me acuerdo y como que ay me sudan las manos bueno esa vez que me iba a bañar era inevitable mis amores no me iba a bañar una una amiga o una alguien que estuviera ahí verdad o una enfermera no tenía que hacerlo yo misma y dije ay no bueno vamos a a pasar esta prueba me acuerdo que estuve en el baño ya tenía mi champú mi toalla y todo y pues era quitarme la venda y pues verme la cicatriz bueno la cicatriz todavía no pero la herida pues sin marín bueno me quité me acuerdo que me quité toda la ropa empecé a quitar la venda y y me acuerdo que tenían un espejo grandote ahí mismo en el baño y me vi me vi en el espejo y no mis amores no se ve nada haga de cuenta que la herida queda como que en el pliegue de tu vientre donde cuando uno se sienta se hace esa esa llantita esa llantita mis amores no se ve no se ve nada lo único que alcancé a ver son los hilitos de los laterales pero no no nada que ver yo me imaginaba así como que ay bien feo no 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 nada que ver y les digo que batallé muchísimo porque ya cuando me metí a la regadera les comento que traía la bujota bien grande aquí y ya ven que con el agua o el mismo vapor del agua caliente ay no las cintas que tenía aquí pegadas se me empezaron a despegar ay dios no y la aguja se me empezó a salir y otra vez yo me la metía me la metía yo sola más pum le hacía aquí a la mano y como que de tanto me lastimé y vean ahí todavía se ve el moretón aquí pero ay no yo bien macha toda esta me la meto más la aguja y no con tal de que no se me saliera y bueno así empecé me bañé con esta mano y todo me limpié la herida y también ay un caos de hecho si le pedí ayuda a alguien que estaba en el baño esperé que saliera para que me ayudaran ponerme la bata porque les digo aquí me estaba agarrando yo la cinta para que no se me saliera la aguja y tenía que ponerme la bata y aparte pasar por la por la manga de la bata mi mano y también pasarla el suero y no no pude y le pedí ayuda a alguien que salió del baño y si muy amable la chica me ayudó y no me dio pena mis amores no me dio pena y porque yo estaba pues encuerada pero pues bueno somos mujeres no no me dio pena y bueno ya saliendo de ahí del baño ya me acuerdo que ya me fui a mi cama este otra vez me volvieron a checar mi herida también la señorita me dijo que se vea bien y ya me vendó y me acuerdo que ya era la hora de la comida comimos y creo que ya para la tardecita antes de las 5 me dieron de alta me dieron esta hojita que tengo aquí aquí viene todo específico sobre la cirugía también mis amores bueno la cirugía que me hicieron fue por dice aquí quistes endiometrosis endiometrosis y pues ya de ahí me dieron de alta ya estaba mi esposo y mi mamá esperándome allá afuera y no sentía dolor de todos modos no me recetaron nada nada más me dijo el doctor que en caso de molestia muy mínima que me tomara paracetamol pero que si la molestia era ya más fuerte que me tomara una quetorolaco y yo tomo mucho quetorolaco por mi dolor de cabeza a veces y pues yo tenía aquí mi casa entonces ya de ahí también nos pasamos a la farmacia a comprar más vendas y un jaboncito especial para la herida y ya de ahí mis amores pues yo andaba bien pues bien a todo dar no sentía dolor y bueno ya estando aquí en mi casa las únicas veces que si batallé por el dolor se siente como un ardor la herida mis amores no era dolor de ovario ni esas cosas no pero era como que la herida y mi mamá y mi esposo si me dijeron que era normal pero si el dolor como que hubo dos noches que no dormía eran las 3 de la mañana yo despierta por el dolor y me tomaba la quetorolaco pero ay no 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 era ni podía ni sentarme ni pararme luego ese esfuerzo que haces en el vientre como que ay no era demasiado sentía yo como que se me hacía así la piel se me estiraba pasé así dos noches ya para la siguiente que fue la tercera noche si sentía el ardor pero dije no yo no soy de las personas que le gusta tomar que si me duele esto pastillita que si me duele el otro pastillita no a mi las pastillas no me gustan si acaso que ya digas ay no si me duele demasiado si me tomo una pastillita pero si no no ya para el tercer día en adelante ya dejé de tomar medicamento ya si me la jugué y ya ven que dicen que después de la cirugía dejas pasar 10 días para que te retiren los puntos yo ya me los ay mini yo me los retiré hoy es lunes me los retiré hace 7 días y ya todo bien no sentí nada sentí como comezón pero ya ya ahorita que tengo ya más tiempo ya me siento me paro ya no siento eso que les digo que sentía así la piel como que se me estira no ya no ni el ardor nada mis amores de todos modos yo estoy ya aquí en casita me sigo cuidando trato de no hacer esfuerzos tan grandes pero si les digo que yo desde antes yo me imaginaba como todo bien era tan dramático iba a ver sangre me iba a doler así mucho iba a batallar iba a ser una mala experiencia pero no todo lo contrario yo estuve bien tranquila en todo momento se ve que iba a salir todo bien gracias a dios no me quitaron mis ovarios ya lo único que tengo pendiente es ir a patología dentro ya de dos semanas para ver los resultados si lo que me quitaron no es maligno esperemos que no ya también después tengo cita con el ginecólogo voy a llevarle los resultados y pues que me haga un chequeo también tengo ahí unas dudas que quiero comentarle al doctor y pues ya mis amores es todo lo que lo que pasó en mi cirugía y como les digo mis amores como les digo esto de los quistes no se ven en el estudio del papá Nicolau mis amores mujeres que me están viendo no cometan el mismo error que yo yo cada año me hacía mi papá Nicolau y salía todo bien me confiaba de que bueno salí bien voy a estar bien en todo pero no mis amores no no me pasa eso de que empecé con la molestia como una punzada yo ni en cuenta que tengo miles de quistes y pues los grandotes como ustedes ya saben entonces chicas yo les recomiendo que se chequen se chequen que si se hacen el papá Nicolau salió bien no descartes que en otro lugar en otra cuestión de ahí de nosotras de nuestra parte tengamos bien hay que checarnos háganlo mis amores para que no vayan a pasar lo mismo que yo en serio que si yo hubiera sabido desde antes que traía quistes y grandes hubiera evitado el cuchillo si mis amores ya saben que ustedes pues yo creo que si si se hacen el chequeo pero no se confíen de que ay si salí bien en esto pues a lo mejor voy a estar bien en otras cuestiones no ya ven lo que me pasó a mi deben de checarse no se no se vayan que porque si una cosa saliste bien en otras vas a estar excelente también una de las dudas que yo tenía que le pregunté al doctor cuando desperté en el quirófano le pregunté que si que si podían salir otra vez los quistes y me dijo que si pueden que salgan otra vez mis amores pero para esto ahora si ya con lo que pasé ya ahora si los voy a tener bien pues bien como se dicen monitoreados ya chequeo cada cada año cada seis meses no se ya ahora si voy a tomar otras medidas ya me voy a estar checando de todo ya no nomás con el papá Nicolau y ya no voy a checarme de todo un examen general de todo que si me duele una uña pues voy que me la chequen ya tan así si mis amores voy a exagerar ya mucho con mi cuerpo porque pues no como que eso de estar cada rato con cirugías y cirugías pues a donde vamos a ir a parar entonces pues nada mis amores esto esto fue la experiencia que yo tuve mi primera cirugía y y como les comento quise compartírselos a todos ustedes a todas ustedes para que estén un poquito informadas para que tomen lo poquito que yo viví en ustedes para que no cometan lo mismo mis amores chequense háganse sus papanicolaos sus ultrasonidos no les cuesta nada hacerlo ahorita sí que ahora sí como dicen verdad el hubiera no existe pero si yo hubiera sabido que tenía quistes pequeñitos en tiempo atrás pues me hubiera tratado y me hubiera evitado una cirugía pero pues ya ven a lo que pasé ya vieron cómo está cómo fue pues mi mi condición verdad y pues mis amores pues esto ha sido todo espero que este video les ayude a si no a una sino a muchas de ustedes que me están viendo si no es mucho pedir mis amores me gustaría que compartieran este video porque es súper importante para que las mujeres no se sigan confiando de que si salen bien en el papanicolao y ya van a estar bien en todo no mis amores compartan este video para que lleguen a muchas chicas para para evitar llegar a este punto que yo llegué se los pido de favor mis amores y pues nada espero que les haya gustado este video que lo aprovechen mis amores que aprendan un poquito de lo que yo viví y pues nada y pues nada que más ay me quedé bien a gusto aquí platicando con ustedes bueno mis amores les mando un beso y un abrazo ya saben que los quiero muchísimo no se olviden de dejarme su huellita de amor si es que les gustó este videito también déjenme en la parte de abajo sus comentarios que les pareció que experiencias han tenido o tienen o si saben de alguien o alguna duda que tengan al respecto de mi experiencia yo con muchísimo gusto les diré no soy doctora pero en lo poquito que supe y aprendí en algo puedo ayudarles ahí estaré mis amores y pues nada les mando un beso y un abrazo y ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima bye